Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta Hoy os traigo un vídeo de productos terminados, que ya he acumulado unos cuantos y he hecho una selección para seguir más o menos como si fuera una rutina, empezaremos del paso 1 hasta el protector solar Y el primer producto que he terminado y es un aceite de limpieza es este de Haskin por Ecclissing Oil PHA Este aceite me ha gustado mucho, mucho, tiene un olor a cítricos muy agradable, huele muy bien Si no os gustan las fragancias entonces no sería para vosotros Y os recuerdo que tiene una gama de aceites con AHA, PHA y PHA Yo tengo el de PHA porque mi piel es ligeramente sensible y preferí coger este que es menos agresivo con la piel Emulsiona perfectamente y sí que lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho y probablemente lo volvería a comprar Si lo veo de oferta o el segundo terminados es un limpiador del paso 2, limpiador acuoso En este caso es Toso Boom Enzyme Powerbust y es un producto que ha salido, aquí lo tenéis, incluso como producto único en mi canal Es un limpiador en gránulos, son unos gránulos blancos que en contacto con el agua hacen espuma Limpia muy bien pero a mí no me acababa de gustar la textura Entonces cuando iba más o menos por la mitad se lo he dado a mi hermana Y he de decir que a mi hermana es uno de los limpiadores de los que le he pasado que más le ha gustado Una ventaja que tiene es que es muy barato y dura muchísimo También es recomendable por ejemplo si vais a ir de viaje porque lo podéis meter en un botecito de los pequeños de viaje Y no tenéis ningún peligro de que se derrame el producto y os manché el resto de la maleta Siguiendo la rutina de productos terminados en este caso pues tenemos un tónico Es el tónico esfoliante de alfa hidrosiácidos y beta hidrosiácidos Es muy suave, muy poco agresivo y si quieres una opción de esfoliarte cada día Porque se puede usar a diario y no te atreves con esfoliantes químicos que sean de mayor concentración Mucho más fuertes puede ser una opción La verdad es que ni a mí ni a mi hermana ambas lo hemos probado Y a nosotras nos ha parecido que no nos hacía ningún efecto Yo este producto si que no lo voy a comprar Pero ya sabéis que cada piel es un mundo y puede que a vosotras si que os funcione bien Después de la doble limpieza si queremos podemos ponernos una mascarilla wash off Para hidratar especialmente la piel Yo he acabado una mini Como veis la he aprovechado al máximo Podéis cortar y aprovechar para una última o dos veces Esta es de I'm From También está del tamaño grande si queréis Es la mascarilla de miel Y está terminada Es una mascarilla muy nutritiva Yo prefiero aplicármela junto con la mascarilla de Igo de la misma marca Porque el efecto es espectacular Desde luego esta mascarilla si que la voy a repetir Porque además el tamaño mini da para bastantes veces Y sale muy económica Es una mascarilla que yo recomiendo Es especialmente indicada para nutrir pieles maduras o deshidratadas Y bueno el tónico anterior Ya os he dicho que no he notado ningún efecto Ni positivo ni negativo La verdad es que tampoco me ha hecho ningún mal Simplemente a mi me parecía guau Pero sin embargo Tenemos aquí una alternativa Que es el tónico esencia de make up Se llama Rauh Sauser Y fijaos que ya Está acabado Y no hace mucho que lo compré Yo me lo he dividido con mi hermana Y a las dos nos ha encantado Ilumina la piel Inmediatamente que te lo pones El efecto es instantáneo Y nos ha gustado mucho Tenemos otra botella Porque compré un 2x1 Así que de momento no lo voy a comprar Y además no es un producto barato Pero si lo encuentro en oferta No os preocupéis Que sí que volverá a mi pot y despensa Este es un producto que cumple dos funciones Es tónico y también es esencia Así que son dos pasos en uno Y seguimos esta rutina de productos terminados Con un serum Esta es la marca Clif O mejor dicho Cl4 en números romanos Aunque le decimos Clif Porque no es más fácil Es la ampoule de Ginseng Berry Y la verdad es que Este serum Yo no lo voy a volver a comprar Porque Ni fun y fa No es malo Pero tampoco he visto Que me haga ningún efecto Fulminante O ni a largo plazo Yo no he visto Ningún efecto Al contrario Que la esencia De la misma línea Esa sí Que al principio No me gustaba mucho Pero conforme pasaban los días Me di cuenta Que sí que había Un resultado En cambio Con el serum No he notado nada especial Y si quieres También te puedes dar Otro cuidado especial Con las mascarillas De un solo uso Las que son de celulosa O de hidrogeno Tengo muchas Todas estas Son ni fun y fa Así que no os las voy a enseñar Os voy a enseñar Las que me han gustado Mucho más que la mayoría Y una que no me ha gustado nada La que no me ha gustado nada Es esta de Yadá Y la razón Es muy sencilla Apenas tiene producto Y cuando te la pones En la cara No para de despegarse Y de caerse Es súper incómoda Y encima No le hemos visto Ningún resultado Digo hemos Porque mi hermana Porque mi hermana Obviamente También ha probado Ya que compré varias Entonces Esta mascarilla Yo no la voy a volver A repetir Las que os he enseñado Antes Eran correctas Hacen efecto Pero un efecto Digamos Mediano No es un efecto Espectacular Y os voy a enseñar Tres Que cuando me las he puesto Si que me han hecho Un efecto Espléndido La primera Sería de la marca Kultru I'm sorry For my skin Curiosamente Las demás De esta marca Que compré Diversas Funciones De mascarilla No me habían hecho Mucha gracia Pero esta Sorprendentemente El día que me la puse Me resultó Resplandeciente La verdad Es que me extraño Bastante Es una mascarilla Calmante Y me gustó mucho El efecto Que hizo en la piel Otra mascarilla Que me gustó mucho También Es la roja De Haruharu Wonder Esta también Me hizo un gran efecto Y la última Es esta De Grunesse Que me parece Que no es fácil De encontrar Ya que me vino En uno de los packs De mascarillas De Holse Tengo el vídeo Por aquí Y creo que no la voy a encontrar Porque la he estado buscando Y no la he visto Esta también Me ha gustado Muchísimo Como me ha dejado La piel Y el contorno De ojos Que os voy a enseñar Ahora Es uno De esos productos Que dices Oh que packaging Más bonito Pero a mi No me ha servido Para nada De hecho Hasta me desagrada La textura que tiene Se trata Del contorno De ojos White in 1000 Capsule Eje cream De G9 Esquim Veis el packaging Es muy mono Así la alinea Como un cartón de leche Y tal Pero en realidad El contorno Ha costado mucho De usarlo Incluso queda un poco Que ya no vamos a gastar Más Mi hermana lo ha estado usando Digamos en otras partes Del cuerpo Porque en los ojos No nos ha gustado No nos parecía Que hidratase Encima la textura Era como granulosa Muy rara Y la verdad Es que Esto ni lo recomiendo Ni lo voy a comprar Nunca más Hay otros productos De esta misma línea Que ya aparecerán En el canal Y ya veréis Que es diferente Pero el contorno De ojos No nos ha gustado Y ahora En esta rutina Que estamos haciendo Con productos terminados Si fuera por la noche Nos podríamos poner Una sleeping mask En este caso La de la Nesh Es una de las más antiguas Que tengo Y ya por fin la he terminado Es Water sleeping mask Es la clásica La primera que sacaron Ahora hay variedades De olor Por ejemplo Lavanda Pero esta es La clásica De toda la vida Es una mascarilla De noche Súper famosa Y la verdad Por la mañana Te levantas Con la cara Hidratada Suave E iluminada Así que Aunque ahora Tengo muchas Sleeping más Por gastar En el futuro No descarto Volver a comprar La de la Nesh Y en el caso De que fuera La rutina de mañana Tenemos que acabarla Con una crema Y luego ya pondremos El protector solar Y en este caso Os enseño Esta crema De la marca Celimax Que es Nonicreme Es una Maravilla de crema No sé por qué No se habla más De ella El olor Es un poco Especial Si nos gustan Los mentolados O eucalipto Ese es Más o menos El olor No exactamente Es mucho más suave Es una crema Maravillosa Y deja la piel Espectacular Y en una rutina De día No podemos salir A la calle Sin ponernos El protector solar En este caso Es una marca japonesa Es Canmake Y es el Mermite Skin Gel De 50 de protección Y 4 estrellas De PA A ver Este gel Este gel protector solar Lo compré Por recomendación De Nekasumeca Que os dejaré Por aquí Y en la cajita De información Os dejaré Su Instagram Y Vamos a ver Es un poco Tengo una opinión Dicotómica Porque De este protector solar Me gusta La textura Me gusta Que no deja blanco Me gusta Que es muy fluido Y muy ligero Enseguida Se absorbe Pero tengo un problema Con el Personal Y es que Al cabo De una hora y media O así Siento que la cara Me tira Y está como reseca No es con el único Protector solar Que me pasa Y yo creo Que hay algún ingrediente Que tienen Que a mi no me va bien Aunque aún no sé Cuál es Por eso Yo lo recomendaría Sí Pero a mi Me reseca la cara Al cabo de un rato Por todo lo demás Es Un gran protector solar Y por hoy Nada más No olvides Activar la campanita Para no perderte Ningún próximo vídeo Muchas gracias Por verme Como so Y adiós No hay un producto Producto no Ama de productos Hidratada Ilumina Ilumina El foliante De aja Si lo veo de oferta No sé dónde me he quedado No sé dónde me he quedado No sé dónde me he quedado No sé dónde me he quedado